El mamado, how do I set a routine? Y ando bien coco Y ando con las viejas I have 10 baby mamas Espérate wey Porque el fin del día Tiene que ser tu lifestyle Es gym, meat y repeat Carnal Stay hydrated No andes con chingaderas wey No puedes andar todavía allí por todos lados Gastando gasolina, buscando marihuana Andas todo pinche loco wey Simplify your life Así da, tas, tas, tas Porque si no, mucho drama y mucho estrés Te quita los gains, carnal Ok, let me know en los comentarios How do you simplify? Cómo haces tu rutina? Mamado team, let's get it Tas!